Trabajamos día a día con el propósito de seguir transformando nuestra ciudad, construyendo puentes de esperanza que integra más barrios de Clorinda, con un proyecto de ciudad incluyente y no excluyente, que garantice a nuestros vecinos la integración social y el desarrollo sustentable en los diferentes barrios de nuestra ciudad, mejorando las calles para el tránsito vecinal, abriendo nuevos caminos que nos permitan transitar por los caminos de la unidad y la esperanza. Todos unidos, sigamos por estas sendas de realizaciones. Clorinda te quiero. Municipalidad de Clorinda. Administración Celauro. Gente de trabajo. Activación El Evo de la Ciencia Gracias.